Música Se lleva cuatro moncholos y dos cachicos una mujer como yo trabajo siempre me enofero o yo me conoce donde hay cosas raras yo soy zorratero a lo que me refiero yo me tomando para el otro día ya lleva 10 boca chicos y el boca chicos que no caen al pueblo y no están acá y esta es una arenca y el día de mañana que no se duerme también y esta madre